Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra noticia sobre el mundo de Pokémon. Ayer fue sobre el mundo de Animal Crossing, no la tocan en el mundo de Pokémon y bueno ya sabéis que acabamos de pasar de mes, estamos en marzo, estamos en abril, ya estamos al 4 de abril y bueno pues qué mejor manera que volver a empezar otro mes con otro nuevo evento ya sabéis de estos Pokémon legendarios que se van a lanzar durante todo este año y bueno esta vez pues otro mes nuevo para se hicieron un nuevo evento nuevo y esta vez son dos perros legendarios, son Reco y Entei y estarán ya, están ya disponibles en las tiendas de Latinoamérica, España y Estados Unidos y como ya he dicho ya ha empezado un nuevo evento de Pokémon legendarios, como ya sabéis para Pokémon Sol, Pokémon Luna, Pokémon Ultra Luna y Pokémon Ultra Sol, vamos, la religión de Alola y por supuesto ya llega ya en este mes de abril a lo largo de todo el mundo. Como estáis viendo se trata de los Pokémon legendarios de Johto, Entei y Raikou, los cuales serán distribuidos a lo largo de este mes en las tiendas a lo largo del mundo. En Pokémon Sol o Ultra Sol recibiremos Entei, mientras que si jugamos Luna o Ultra Luna recibiremos a Raikou, en caso de Estados Unidos pues serán las tiendas Target las que directamente por así decirlo desvelen, nos den este evento de este nuevo Pokémon, mientras que en España será vía Nintendo Network. Por otro lado en Latinoamérica la tienda varía ya sabéis según el país y ya sabéis que os dejo siempre en la lista, como estáis viendo. Si es México es la Best Buie, en Chile es el Microplay, en Perú es el Gamers, en Colombia el Alcosto, en Panamá el Lesti Games, Costa Rica Vértigo, en Guatemala el Duende, en Nicaragua Zona Cool y en Honduras el Game Station. Para conseguir ya sabéis uno de estos dos Pokémon legendarios simplemente debemos presentarnos en nuestra tienda correspondiente en nuestro país y pedir un código para el Pokémon. No es necesario desvelizar ninguna compra y el código es completamente gratis, sin embargo ya sabéis que existen cantidades, las cantidades por así decirlo no son ilimitadas sino que son limitadas por lo que lo más seguro es que mejor que llaméis a vuestra tienda y le digáis si tienen códigos o no para ir a recoger alguno, no os vayáis a mover muchos kilómetros para luego quedaros sin el código, no os es tiempo perdido y bueno encima también gasto de si ya tenéis coche propio o si lleváis en autobús o en tren. Por supuesto ahora lo más importante todo esto no realmente, el que es lo que inicia este evento y cuando se inicia pues como he dicho ya está operativo, está desde el 2 de abril, desde el lunes, ya está completamente operativo y terminará justo el mismo día de mi cumpleaños, el 29 de abril, por lo que ya tenéis 27 días para conseguir estos Pokémon legendarios como he dicho en la región de Alola, Sol, Luna, Ultra Sol y Ultra Luna. Como ya estáis viendo, bueno son los Pokémon de los Pokémon legendarios de Yoto, soy Nitei Raikou, que realmente de los dos me gusta más Raikou, pero bueno algunos tiene uno o tiene otros, cada uno tiene su especial, no para así decirlo y bueno pues para que lo sepáis que la Nintendo Network por así decirlo es muy fácil, la Nintendo Network directamente conectamos a nuestro juego en España le damos al regalo misterioso y se nos descarga sin ningún problema así que no me quiero alargar nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon, que no os olvidéis de conseguirlo, que ya que nos dan Pokémon gratis legendarios, por qué mejor manera no, que conseguirlos, así que no me quiero alargar nada más así que nada más, espero que os haya gustado, divertiros que es lo más importante y nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta luego!